¡Suelta! Señora Tristeza, Señora Tristeza Dime por qué de mí no te alejas Y me dejas sonreír Señora Tristeza, que gozas mis penas ¿Por qué no me dejas vivir? Señora Tristeza, que gozas mis penas ¿Por qué no me dejas vivir? Si solo de mí tú te acuerdas Hoy me siento ya morir Tristeza, que sigues pisando mis huellas ¿Por qué no me dejas vivir? Señora Tristeza, Señora Tristeza Que me acompañas ¡Ay! Vete de mí, Tristeza Que yo quiero sonreír Señora Tristeza, que aumenta mis penas Y no me dejas vivir Al lo tuyo, cosa buena Yo quiero seguir Guarachando feliz Vete de mí, Tristeza Vete de mí, Tristeza Que yo quiero sonreír Pero mira, vete Pero mira, vete Vete Apártate de mi lado No se da cuenta, Señora Que su cuento ha terminado Que su cuento ha terminado Vete de mí, Tristeza Que yo quiero sonreír Desde que tú te fuiste todo en mí Hoy en todo ha cambiado Y la felicidad Por fin ha llegado Vete de mí, Tristeza Que yo quiero sonreír Y la felicidad Vete de mí, Tristeza 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 Música Vete, 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 anda pánchate de mi lado, ya tú me tienes cansado, señora tristeza, y ese cuento a mí no me interesa. Vete de mi tristeza, que yo quiero sonreír. Desde que tú te fuiste todo, hoy en todo en mí ha cambiado, y la felicidad por fin ha regresado. Vete de mi tristeza, que yo quiero sonreír. Pero mira, vete, pero mira, vete, vete, apártese de mi lado, no se da cuenta, señora, que lo nuestro ha terminado. Vete de mi tristeza, que yo quiero sonreír. Como son las cosas cuando son del alma, del alma entera. Ayer sufrí yo por ti, y hoy ha llegado la calma. Vete de mi tristeza, que yo quiero sonreír. Señora tristeza, señora tristeza, que me acompañas. становo con el interés, que yo quiero sonreír. Gracias. Sen Gracias.